Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo videoblog Hoy voy a hablar de Nintendo Switch Ya sabéis la consola que se presentó hace un día, bueno ayer, hace un día ayer Se presentó Nintendo Switch, que ya no se llama Nintendo NX A mí personalmente me gusta más NX, le da más, no sé, Switch me parece un poco raro No sé, sin más, el nombre tampoco le va a dar mucha importancia Pero bueno, vamos allá ¿Por qué estoy haciendo este vídeo más tarde de su salida? Tengo un vídeo de reacción guardado ahí, ¿vale? De cuando salí o cuando vi por primera vez el trailer de Nintendo Switch Pero no he querido subirlo porque, y ahora voy a decir el por qué En el, bueno, llevaba tanto tiempo esperando esa consola Que yo creo que la reacción que tuve fue como de Uff, de un hype terrible, ¿no? Pero después analizando un poquito la situación Analizando un poco las cosas malas de la consola que veo yo Digo, ostras, igual no es tan bonito como parecía todo Entonces voy a hacer este vídeo simplemente para ver las cosas que pueden salir mal No digo que van a salir mal, sino que las cosas que me preocupan de esa consola, ¿vale? Y luego a lo último del vídeo os dejaré la reacción que tuve en directo, ¿vale? Pero prefiero primero ver un poquito la realidad de la situación Y después ya pasamos a lo que vamos a pasar Lo primero que se vio en, en, bueno, en la presentación fue la consola La consola es como una especie de consola portátil y de sobremesa En el que tenemos un soporte Parece ser que el soporte sea la consola principal, ¿vale? Eso según los rumores que han ido saliendo ahora Sea la consola principal Y se encaja una pantalla en el soporte principal Supongo que la pantalla se irá cargando en el soporte principal Y nosotros podemos jugar a partir de ese soporte en televisión Y si queremos llevarnos a algún sitio Sacamos la pantalla, le metemos el mando y nos lo llevamos ¿Vale? Como si fuera la pantalla de la Wii U Pues, pues eso Bueno, la idea, vamos a ver La idea de la consola para mí me parece cojonuda Me parece muy, muy, muy buena A ver, yo por ejemplo no la voy a usar mucho en tema portátil Porque bueno, siempre estoy jugando en sobremesa, ¿no? Entonces para mí no sería muy práctico eso que están presentando Pero viendo, generalizando un poco a la gente Pues los adolescentes o los niños de hoy en día Yo creo que, joder, es un puntazo de consola O sea, yo creo que está enfocado hacia ese público Y es un acierto total lo que han hecho Porque si les sale bien Se va a poder jugar en todas partes como se quiere Y eso es, vamos, eso es la leche A mí eso es la impresión que me dio cuando vi la presentación, ¿no? Me encantó Pero claro, después empecé a pensar en ciertas cosas Que yo creo que dije ¡Uh! Cuidado, cuidado A ver, sí, que te has emocionado mucho con el trailer Te has venido arriba Que luego veréis Os dejaré luego Pero hay cosas que me huelen mal Que puede ser un fracaso por ciertas cosas, ¿vale? Y aquí empiezan mis preocupaciones Y yo no estoy, a ver, yo no estoy nada en contra de Nintendo De hecho, a ver, mira Las políticas de Nintendo no me gustan absolutamente nada Pero las consolas de Nintendo y los juegos de Nintendo me encantan Así, dicho claro y pronto No voy a ir con, o sea, no voy a ir con segundas A mí las políticas de Nintendo no me gustan Pero las consolas y los juegos me encantan Así que no soy ni un hater de Nintendo A mí, desde pequeñito, yo sigo a Nintendo con sus juegos Y bueno, yo de verdad quiero que salga bien esta consola Porque puede ser una gran, gran consola Pero si sale mal El batacazo que se va a llevar Nintendo después de Wii U Va a ser, va a ser bastante grande Pero bueno, vamos allá Vamos allá, vamos allá Lo primero Me parece, me parece, bueno, me parece no Creo que está confirmado que no tiene retrocompatibilidad física Según han dicho Igual digital sí A mí me joden por lo alto Porque bueno, si no tienen físico Yo tengo todo en físico, ¿vale? Tengo juegos de Wii U en físico Tengo juegos de Nintendo 3DS en físico Y si no se puede, pues a mí la retrocompatibilidad ya no me vale Así que, bueno, sin más Luego, si no es físico y es digital ¿Cuánto espacio de disco duro tendrá el aparato? No sé si la pantalla, el soporte No sé si van unidos Es que la verdad que no sé cómo va a ir Pero ¿Cuánto tendrá? Porque claro, yo creo que va a tener que tener mínimo Vamos, mil gigas mínimo O sea, mínimo yo creo Mil Y si se, bueno, mil quinientos, dos mil Es que no sé Ahí van a tener un bastante, bastante jodido Porque claro, si toda retrocompatibilidad es digital Más los juegos nuevos digitales y tal Ostras, espero que tenga un tera de espacio libre mínimo Ahí puede surgir el primer problema de la Nintendo Luego la siguiente El precio Cuidado porque es que estamos hablando de una consola que está La idea está muy guay Pero yo creo que se percibe como Como una portátil, ¿no? Aunque también se puede jugar a la televisión Pero yo creo que se percibe un poquito como una portátil ¿No? Y si pones a, por ejemplo, cuatrocientos, quinientos O seiscientos euros No sé cuánto sea Pero si pones un precio un poco elevado La gente yo creo que se echará un poco para atrás De ya, ostras Una consola que es medio portátil Ahí pagar tanto No sé, yo creo Estoy viendo las cosas que pueden salir mal ¿No? Y ahí puede haber otro inconveniente Bueno, si lo ponen a trescientos, cuatrocientos euros Pues bien Pero lo que pasa es que la Wii U O sea, recuerdo que la Wii U Que yo me quiero comprar Porque tengo juegos de la Wii U Pero no puedo jugarlo Porque no tengo la Wii U Y quiero comprarlo Eh, todavía cuesta trescientos euros Todavía O sea No lo sé No lo sé O sea Yo no entiendo a Nintendo La verdad en ciertas cosas Eh, trescientos euros a día de hoy Cuando no se vende una mierda la Wii U O sea Joder, tío Es que estoy deseando Pero ponme a doscientos euros Y es que la Play 4 está a doscientos setenta Vi el otro día Nuevo O sea Que me refiero Que ha salido año y medio más tarde que la Wii U Y ya está más barato Y la Xbox One Lo mismo Es que yo Ciertas cosas no las entiendo De verdad No las entiendo Y seguiré sin entenderlas Pero bueno Allá va Eh, el precio El precio será importante Para la salida de esta nueva consola Que a ver Veremos a ver en cuanto sale Eh Luego la pantalla Dicen que Hay algunos rumores de que es multitáctil Otros que no es táctil Para ahorrar costes Supongo Eh, a mí la verdad que No me Me importa más bien poco Que sea o no sea táctil O sea Yo con tener una pantalla Para jugar con sus mandos A mí La verdad que no Pero bueno Igual En el público de hoy en día Los jóvenes de hoy en día Igual Sí que influye un poquito Y yo Yo sí que estoy un poco estancado En la antigua O sea A mí me gusta jugar con un mando Eh Jugar en una pantalla Y jugarlo Y ya está No, no Estas No sé Parezco un viejo hablando Pero estas modernidades de hoy en día En tablet Y todas estas cosas A mí no me No me mola mucho La verdad No Sin más Entonces a mí A mí personalmente no me afecta Pero igual que no sea táctil Igual En general Al público general Igual se afecta negativamente A A A A la venta No lo sé Ahí tenemos otras dudas Que habrá que Habrá que ver ¿No? Habrá que ver Luego Esta es la mayor duda Que tengo de todas O sea Es que Y desde Desde esta duda Salen Salen todas mis Incógnitas No O sea Todas mis preocupaciones Con la consola Y es la potencia La potencia Ya me diréis Pero Nintendo Nunca ha sido de potencia Pero espera Ya lo sé Que nunca ha sido de potencia Aunque eso tampoco es mentira Que la Gamecube Y todas estas cosas Eran muy potentes Para la época Luego sí que con la Wii Se innovaron más Que coger una consola potente Y con la Wii U También hicieron algo parecido Pero Pero que Nintendo Nunca ha sido de potencia Eso es mentira Es un bulo Que se Que se ha creado Ahí por ahí Y Ahora sí Actualmente Sí Pero que nunca No estoy de acuerdo Pero bueno Vamos a lo que vamos La potencia Claro Yo Digo Ahora va a salir la Play 4 Pro Va a salir la Xbox Scorpio Vale Son un poco más potentes Que la Play 4 y Xbox normal ¿No? La One Vale Bien Pero es que mínimo O sea Mínimo Tiene que tener El mínimo de potencia Que la Play 4 y Xbox One Y A ver ¿Y por qué? Lo primero Porque la potencia Quieras o no O sea A mí no me importa Pero quieras o no Afecta a las ventas O sea Es así Una consola más potente Vende más Que una consola menos potente Es que Y puede ser triste O sea Puede ser triste Pero la gente se fija Mucho Mucho En eso A mí Cuando yo compro de Nintendo A mí me la suda la potencia O sea A mí Yo quiero jugar a un Super Mario Quiero jugar a un Zelda Quiero jugar a un Pikmin Quiero jugar Me da igual A esos juegos Tan divertidos Y gráficamente Tan Tan bonitos A mí Me da igual la potencia Pero Quieras o no Tenemos que aceptar Que hoy en día La potencia Los gráficos Es lo que vende Es lo que vende Y no hay No hay otra Y entonces Si se queda Atrás Nintendo En esa parte Yo creo que va a perder bastante Y va a perder No solo por la potencia O sea Por los gráficos Va a perder por muchas cosas Y aquí vienen Mis otras dudas Con la consola A ver Tengo aquí una chuleta Con las cosas apuntadas Porque si no se me olvida La potencia Lo primero Si la consola Si la consola es mucho Menos potente Lo que va a pasar Es que poco a poco Va a influir Yo creo Que en las Third Party Dejen de apoyar La consola Porque va a costar Demasiado Ajustar el juego Para la consola O sea Me refiero A ver Joder Tu tienes un No se Un Renault 5 Y tienes un Ferrari Vale Tienes Por poner un ejemplo Tienes un Ferrari Y un Renault 5 Creas un motor Para el Ferrari Que encaja ahí En el Ferrari Y dices Vale Ese motor Lo tengo que hacer En pequeño Para el Renault 5 El coste El Si El coste Que te cuesta Crear O sea Acoplar Ese motor Ferrari En el Renault 5 No se Si se compensa Luego con las ventas Que tienen la misma Y eso es Lo que pasa Cuando Bueno Cuando hay una cosa Muy diferente Pues al final Igual se deja De apoyar a esa consola Lo que ha pasado Con la Wii U También Se deja de apoyar Un poquito a esa consola Y pierde juegos Y pierde catálogo Y con eso Pierde ventas Que es lo que ha pasado Con la Wii U Que no tenía catálogo Si hubiera tenido catálogo La Wii U Hubiera vendido Muchísimo Muchísimo más Y me refiero catálogo A un amplio catálogo El catálogo que tiene Son exclusivos Y son cojonudos Pero Pero si que El número De juegos Que tienes Es un poco reducido Entonces Bueno Tengo preocupación De que si Tienen muchos apoyos De Geek Party Ahora En este momento Pero Ostras Y en el futuro Cuando pase un año O año y medio Después de salir la consola Seguirá teniendo El apoyo De todos esos juegos De todas esas empresas Ostras Wii U Ha pasado Un mal rato Por esas Cosas Y la verdad Que espero Que no pase La nueva consola Nintendo Haciendo lo mismo Que ha pasado La Wii U Con el tema Del catálogo Entonces Claro Ahí también Tiene que ver Con la potencia De la consola Que no se quede Muy atrás Tampoco digo Que sea mucho más potente Sino que Que esté en la línea Un poquito de Play 4 y Xbox One Para poder Coger Esa zona Para poder Coger ese catálogo De Geek Parties Que tienen Y tampoco Que no cueste Mucho adaptarlas A la nueva Nintendo Y no se quede Sin catálogo Es un poquito Esa preocupación Que tengo Luego la siguiente La duración De la pantalla Claro La pantalla Está muy guay Y dices Es que me voy a jugar A no se donde Pero es que he oído rumores De que la pantalla Dura entre dos horas y media Y tres horas De duración Y claro Dices Ostras Dos horas y media Tres horas ¿Qué es eso? O sea No es nada O sea No es nada A ver Si entiendo Me diréis Ostias Es que es una tablet Moviendo juegos De la leche Si Si Entiendo porque dura poco O sea Entiendo el hecho De que dure poco Pero Lo que hay O sea Lo que tienes que saber O sea Lo que tenemos que saber Es que Tiene que ser una herramienta Práctica O sea Yo que me lleve a algún lugar Me voy Yo que sé Al espacio O sea A dar un paseo Allá Estoy en un satélite Pues ahí Pues quiero pasar Cinco horas jugando Y no puedo pasar Cinco horas Porque Me dura dos horas y media Tres la batería Y es una putada O sea Es que es una putada Y eso va a ser Otro inconveniente Está muy bien Está muy bien Que sea muy Ergonómico Que puedas cambiarlo No sé qué Ahora pantalla Ahora portátil Ahora me lo llevo Lo pongo como pantalla Lo sujeto Está guay Está muy guay La idea Pero claro Si te dura dos horas y media Tres Pues ya Estás un poco jodido O lo veo así O sea Yo lo veo así Vale O sea Son cosas que pueden salir mal O sea Yo no digo que van a salir mal Sino que pueden salir mal Duración de la pantalla Ah Agarren el mando Yo el mando Lo he visto muy pequeño O sea Muy pequeño No sé Las manos que veían No sé Se agarraba muy pequeñito Muy pequeñito Y a la gente Que tenga un poco Manos grandes O un poco Unos dedos un poco Grandes O gruesos O no sé cómo llamarlo Pues Ostias Yo creo que costará cogerlo O sea Es muy pequeñito Igual puede ser cómodo Yo no digo que no Pero digo que Lo que he visto La impresión Que me ha dado Que Me ha parecido Un poquito ahí Pequeñito Pero bueno Veremos a ver esto Todo estoy hablando De lo que he visto En el trailer De lo que puede ser Y de lo que podría Ocurrir Vale Que no se quede sin juegos Eso ya ha hablado Por el tema de la potencia Y lo último Ya que me queda así Un poquito en dudas De la consola Es que Según rumores Han dicho De que la pantalla No es la principal Consola ¿Qué quiere decir esto? Que tú cuando llevas La portátil La pantalla O sea El soporte De la pantalla Donde metes ahí Para jugar en la televisión Se supone que ese soporte Es la consola principal ¿Vale? Y me diréis ¿Qué? ¿Y qué te preocupa de eso? Pues me preocupa De que cuando tú Llevas la pantalla O sea Cuando sacas la pantalla Y llevas a jugar Con la portátil Claro No sé quién procesa El juego La pantalla O la consola Que está en casa Claro Si es la pantalla Bien Reducirán ciertos gráficos Y tal Y punto Bueno y punto no Porque claro Si hay una reducción De gráficos Entre la pantalla Y la consola De sobremesa Ahí también hay otro Otro plus De esfuerzo Para la empresa Para poder adaptar Como a dos consolas Diferentes ¿No? En la misma plataforma O sea Tú tienes que adaptar El juego Para la consola Para que se vea De una manera La consola Y para adaptar Para la portátil Que se vea De otra manera La portátil O sea Son como Producir el juego Para dos consolas ¿No? O sea No sé Uff Si es así Me parece muy Muy jodido Y si es de la otra manera Que tú dices Vale La consola principal Es la de casa ¿No? Me llevo la portátil Y mediante internet Como la PS Vita Con la Play 4 Mediante internet Me conecto A la consola principal Y juego Con los gráficos De la consola principal Claro Ahí ya Se solventaría El problema De Del esto De que tengas que hacer Como dos tipos de juego Para la misma consola Pero Tendría que funcionar Muy bien La parte de De la conexión De internet Entre consola Y esto La PS Vita Funciona bastante mal Entre Play 4 Y PS Vita Claro Si tienes dos conexiones De fibra óptica Súper buenas Y tal Te conecta bien Y tal Pero yo todavía No he conseguido jugar Con la PS Vita Bien a la Play 4 Desde mi casa O sea A distancia Entonces Bueno Aquí hay un montón De incógnitas Que están en el aire Yo Claro Lo veía muy bien Lo veía muy 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 bien Pero claro Pensando después Cuando iba a subir este vídeo No este vídeo La reacción de Nintendo Pensé en ciertas cosas Dije Ostras A ver Sergio tío Para Frena Si que estás emocionado Pero Pero coño Que hay un montón De pegas aquí Que pueden salir muy mal Y no todo Que reluce Es oro O sea Entonces Quería traeros este vídeo Reflexión De cosas que he visto Que pueden ocurrir mal Y luego os traigo Mi reacción Por supuesto Y así Y así Bueno Veis un poquito Las dos partes ¿No? La parte De mi ilusión De que salga la consola La reacción que tuve Las ganas que tengo De que salga la consola Y la otra reacción Es la La reflexión Que he hecho ¿Vale? Las partes Que pueden salir mal Y las cosas Que veo mal De la consola O que pueden salir mal ¿No? Entonces Creo que en este vídeo Salgan un poquito Las dos partes ¿No? La buena Las ideas El concepto de la consola Me gusta mucho Pero Ciertas pegas Que veo Que bueno Igual Algunas se solventan O lo hacen de otra forma O lo que sea Pero bueno Yo Hay cosas que Me freno O sea Quieto Pueden salir cosas mal Y Y quiero expresarme Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Ahora mismo Después de esto Os dejaré mi reacción ¿Vale? Mi reacción a la consola Seguramente cortaré Algunos cachitos Para que sea un poco más ameno La reacción Y nada Poquito más Muchas gracias por ver este vídeo Si queréis Dar a like Compartir este vídeo Comentarme vosotros A ver si veis alguna de estas cosas mal O veis alguna más mal O lo veis bien O lo que queráis ¿Vale? Y poquito más Nos vemos en un siguiente vídeo Adiós Muy buenas gente Aquí estamos en un nuevo vídeo En un nuevo vídeo Reacción de Nintendo NX O lo que sea la consola Ya sabéis que ayer subí una reacción De Redemption 2 Ahora estoy justo grabando A continuación de aquella Ya sabéis que tenía poquito tiempo Para editar y ver Y todavía no tengo O sea no sé nada Simplemente cuando He buscado la noticia De Redemption Pues vi que Era una consola híbrida Eso es lo único que he visto Por ahora de NX Así que vamos a ver La reacción de NX Por lo menos Red Redemption Estoy contentísimo Vamos Contentísimo Así que venga Vamos a ver Anunciar Nintendo Nintendo Switch Nintendo Switch No suena bien No suena bien No me gusta No me suena bien NX No sé A mí me gustaba mucho más El NX Vídeo de presentación Vamos a ver Que nos trae El vídeo de presentación De Nintendo Switch Esto Ah Digo La calle esa Está corriendo En tiempo real Y digo Estaba flipando Claro Es una casa real Vale Estamos viendo a Zelda ahí A Link Perdón Es una costumbre ya De llamarle Zelda Al juego Y al tío ¿Cómo es la consola? Wow Ja El mando De la De la Wii Hostia Interesante Interesante Muy interesante Hostias Cuidado que Viene fuerte Viene muy fuerte Esto Viene muy Muy fuerte Ostras Wow Y pones el mando ahí Madre mía Cuidado Cuidado La idea me gusta mucho La idea me gusta mucho Y ahí pones En una sobremesa Y juegas en la televisión Ostras Al final Todos los rumores Eran ciertos Al final Todos los rumores Eran ciertos Chaval Wow 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 Esto puede dar Ostras Es que lo han hecho Súper cómodo Lo han hecho Súper cómodo Sacan el mando De ahí Y juegan En dos televisores Wow Wow Si tiene apoyos De la Third Parties La Nintendo Va a ser una Consola Que Va a competir Muy directamente Mira que bonito Va a competir Muy directamente Con las nuevas Pienso yo Aquí El 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 secreto Va a estar En el catálogo Que tenga Nintendo Switch Wow Chaval Y tiene pinta De que funciona Muy bien O sea Esto simplemente Es un video De demostración Por supuesto No nos van a poner Fallos Pero tiene pinta De que funciona Muy 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 bien Claro Cada uno Con su Joder Wow Que pasada Bueno No estáis viendo Os dejaré el trailer En la descripción Pero no estáis viendo Porque Nintendo Si que Te reclama todo Ostras Muy Muy interesante El concepto Muy Muy interesante El concepto Que estoy viendo Aquí Pondré imágenes Por aquí Vale Si Lo mismo Que si Están Venga a repetir Lo mismo En marzo De 2017 Wow 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 Ostras Me ha sorprendido Me ha sorprendido Muchísimo esto Wow Ostras Va a estar Va a estar Mira Mira A Samplino Unos ejemplos De los partners De Nintendo Switch 505 Games Activision Atlus Bandai Namco Bethesda Capcom Codemaster EA From Software Frozen Byte Gunhou No lo conozco Hamster Konami Levels No se que Maximum Games Warner Bros Ubisoft TT Games THQ Nordic Tental Games Joder Lo está Lo está haciendo Muy Muy bien El apoyo de las compañías Wow Buah Muy bien Muy bien Esto tiene una pinta Brutal Les va a joder Yo creo que Si todo está Sale tan bien Como parece Les va a joder A la Xbox Y a la Play Que les va a quitar Clientela Por decirlo de alguna forma Pues nada Estas son las reacciones De dos Dos grandes anuncios Que se han hecho Espero que os haya gustado En el Aquí no pondré imágenes Porque Nintendo reclama Absolutamente todo Seguramente pondré alguna imagen Así de la La Switch Para que veáis de mientras Pero Pero vamos Alucinante O sea Alucinante Los dos Anuncios Y Impresionante Así que nada Espero que os haya gustado Muchísimo Si os ha gustado El like Podrítos Agradecer muchísimo Y nos vemos En el siguiente Adiós ¡Suscríbete!